El presidente chino Xi Jinping y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvieron este miércoles una larga conversación telefónica, la primera desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, así lo confirmaron fuentes de ambos países. Según informaron medios estatales del país asiático, Xi comunicó a Zelensky que China enviará a un representante gubernamental especial para asuntos euroasiáticos a visitar Ucrania y otros países, con el propósito de llevar a cabo una comunicación profunda con todas las partes sobre una solución política a la crisis. Durante la conversación, el líder chino señaló que la compleja evolución de la crisis en Ucrania ha tenido un gran impacto en la situación internacional, al tiempo que aseguró que su país siempre ha estado del lado de la paz y que ha promovido conversaciones en este sentido. El gobernante también manifestó a Zelensky que China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, no observará el conflicto desde la lejanía, esperando obtener beneficios, ni echará más leña al fuego, y reiteró que el diálogo y la negociación son la única salida. A través de un breve mensaje en su cuenta de Twitter, Zelensky señaló que con la llamada y con el nombramiento del embajador de Ucrania en China, se dará un poderoso impulso al desarrollo de sus relaciones bilaterales. Según medios chinos, el presidente ucraniano aseguró a Xi, durante la conversación, que ve con buenos ojos el importante papel desempeñado por China en la búsqueda del restablecimiento de la paz e indicó que China defiende los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas en los asuntos internacionales, al tiempo que reconoció su gran influencia internacional. A pesar de que China insiste que mantiene una posición neutral en el conflicto, Xi no había hablado con Zelensky desde el principio de la invasión rusa a Ucrania, pero sí lo ha hecho en varias ocasiones con el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, e incluso realizó una visita oficial a Moscú.